En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Jesús Maestro esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Porque a quien tiene se le dará aún más todavía y tendrán abundancia Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Por eso les hablo por medio de parábolas Porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice Por más que oigan no comprenderán Por más que vean no conocerán Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido Tienen tapado sus oídos y se han cerrado sus ojos Para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan Y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven Felices sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron ¿Por qué Jesús transmite el mensaje por medio de parábolas? Evidentemente conforme fue creciendo en la comunidad de los discípulos Donde abundaban los analfabetos o las personas con escasa instrucción Se hacía urgente que Jesús con creatividad Como el mejor de los maestros o educadores Transmitiera el mensaje con ejemplos sencillos No menos profundos Pero que ante todo develan una experiencia humana de Jesús De contacto con las cosas cotidianas Y una capacidad contemplativa Para extraer la sabiduría que entrañablemente contienen Jesús es también un pedagogo Que sabe hacer una catequesis del misterio Que puede ir revelando estas cosas A los humildes y sencillos de corazón Quisiéramos pedir al maestro Que también en este tiempo Seamos capaces de componer nuevas parábolas Enseñanzas sencillas, claras Que toquen el corazón de las personas Para que todos sin acepción las comprendan Que podamos necesariamente ser también maestros Hombres y mujeres que educan creíblemente Que transmiten lo que ellos primero han contemplado Por su cercanía con la realidad Por su cercanía a Dios Y a la obra de Dios Que está en las personas Y en toda la creación Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que Jesús maestro Que ofreció su vida en la cruz Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo